No tenemos toda la vida para ser felices, por eso hay que privilegiar ambientes laborales y familiares donde haya armonía, paz y tranquilidad. Y sobre todo en el mundo laboral hay que ser felices porque es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. De eso vamos a hablar con Germán Jiménez Morales, a quien me da mucho gusto recibir. Es escritor, periodista, conferencista, investigador, además en estos temas de cómo gerenciar la felicidad. Bienvenido Germán. Juan, muchísimas gracias. Me encanta estar en tu programa para compartir las últimas novedades de mis investigaciones sobre el tema. Antes de explicar Germán cómo lograr una gerencia de la felicidad, vamos a dar un contexto porque usted ha hecho una investigación sobre qué tipo de enfermedades se incuban en empresas en las cuales el ambiente laboral está deteriorado. Juan, dentro de mi línea de investigación ha estado mucho el análisis de qué pasa dentro de los ambientes laborales, especialmente en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales que son bastante frágiles. En la nueva investigación estamos trabajando el tema de los enemigos de tu felicidad. Hemos encontrado un dato absolutamente revelador. De la tabla de enfermedades laborales que se maneja en Colombia, que son más o menos 800, hay 26 que están ligadas a lo que se llaman los factores de riesgo psicosocial. Esos factores de riesgo psicosocial tienen que ver en buena medida con el tema del estilo de dirección, las relaciones con los jefes, las relaciones entre los empleados y las condiciones laborales. Ahí tenemos 26 enfermedades laborales. Dentro de esas 26 enfermedades laborales hay tres que a nivel internacional causan la muerte de más de 15 millones de personas. Una de ellas tiene que ver con la depresión, que mata más o menos 800 mil personas al año. Obviamente esas cifras son bastante alarmantes y qué bueno que enfaticemos en por qué la gerencia, los directores de las compañías deben ponerle mucho cuidado a esto y sobre todo tomar medidas contundentes para crear esos climas laborales armoniosos. Claro, Juan Carlos. El mensaje para los dueños de las empresas y para los gerentes es que actuando sobre esos 26 factores de riesgo psicosocial están encontrando una clave muy importante para incrementar las utilidades. ¿Por qué razón? Porque buena parte de esos problemas están generando desconcentraciones en sus trabajadores. Le doy este dato, Juan. En las empresas donde el personal está motivado, un trabajador pasa 80% concentrado en su jornada laboral, mientras que el que está preocupado por la situación del mundo, por la situación interna, por sus problemas de depresión y lo demás, apenas se concentra el 40% de su jornada laboral. Eso en el año significa la pérdida de más de 100 días de trabajo. Entonces el mensaje para los empresarios obviamente es que al intervenir sobre esos factores que están atentando sobre la estabilidad emocional de los trabajadores van a encontrar evidentemente una clave para elevar la productividad y por ende las utilidades. Germán, entonces usted propone una gerencia para la felicidad. ¿Qué ingredientes debería tener? Bueno, Juan Carlos, justamente para ese propósito de estructurar una gerencia de la felicidad hemos diseñado, con base en el libro que estamos terminando, una serie de talleres para motivar a los empresarios a que, en primer lugar, tengan jefes y gerentes que sean buenas personas. Ese es el principio fundamental. Personas que estén dispuestas a respetar a los demás, a pensar como líderes, no con el esquema tradicional de patronos, sino como líderes interesados auténticamente en el bienestar físico y emocional de las personas. Le doy un solo detalle. Para las personas es muy importante el salario, pero es más determinante un factor como es el uso del tiempo libre, el disfrute del tiempo libre dentro de la gerencia de la felicidad. Ese es uno de los incentivos claves para lograr un ambiente de trabajo más armónico y personas más motivadas. Germán, me parece que es muy importante que miremos qué tipo de ejercicios podrían hacer nuestros televidentes, sobre todo para crear conciencia de la importancia de generar y generarse un ambiente de felicidad. Dentro de los ejercicios del taller, uno de los más impactantes para quienes desean ser gerentes de la felicidad tiene que ver con lo siguiente, no tienes todo el tiempo para ser feliz. Parte de la siguiente premisa, en Colombia la esperanza de vida al nacer para los hombres es de 71 años. En mi caso, yo tengo 58 años. Significa que de 25.915 días que se presume voy a vivir, yo ya me he consumido 21.170. Me están quedando 4.745. Como me están faltando 4 años para la pensión, todavía debo trabajar 1.460 días. Eso significa que me están quedando por vivir, después de la pensión, 3.285 días. Y a eso le saco 33% del tiempo que voy a pasar dormido. Lo cual me arroja que en total quedaría 2.201 días después de pensionarme que estaría despierto para disfrutar mi vida. Mensaje, para algunos es deprimente, para mí es esperanzador. Me obliga a asumir cada día con una gran vitalidad y a pensar, por ejemplo, en que la compañera con la que voy a compartir ese 33% de mi vida dormido, tenga que ser una persona 1A. ¿Cuál es entonces, Germán, esa gran conclusión y sobre todo la recomendación que usted nos tiene para la gente que sigue nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo? Juan, el mensaje es absolutamente sencillo. No espere a que la empresa, la ARL o cualquier otro factor externo se ocupe de su felicidad. Conviértase usted mismo, cada uno de ustedes conviértanse en el mejor gerente de su propia felicidad. No hay de otra. Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros y con este tema tan interesante de cómo gerenciar nuestra propia felicidad. Juan, a ustedes muchas gracias y como siempre, pues más y más éxitos con tu programa. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.